Nuestra cumpleañera en turno y vamos a enviar las mañanitas aquí a mi primo que nos visita de Santa Ana, California la gente que viene también para la señora Becha, para la esposa de mi primo, para el niño, la niña que nos acompaña Bienvenidos, para todos ustedes también, familiares, amigos, invitados, público general, pueblo en general Bienvenidos y vamos a brindarle un fuerte aplauso porque ese aplauso estuvo como que no cenaron A ver, eso es todo, vámonos Qué linda está la mañana, en que vengo a salar Venimos todos con gusto y placer a felicitar El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron por fin, señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mírate y amaneciendo Mírate y amaneciendo Sus padres y sus padrinos La llevaron a bautizar El señor cura El señor cura les dijo Oh, feliz día se lleva Bien romántico el nombre Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser sin cumpleaños Le deseamos felicidades Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar El aplauso El aplauso que se